Ya vamos, estamos, ya vamos a iniciar, iniciamos. Por favor, señores, muy buenos días, disculpe el eco, espero que me consiga escuchar, oír bien, está en Argentina, está donde, en Buenos Aires. Ok, vamos a dar inicio a la audiencia del caso número 12056, Gabriel Oscar Jenkins, de Argentina. Hay como cortar el micrófono de ese lado hasta que sea el momento de hablar, señor Jenkins. ¿Puede bajar el volumen de su lado, así reduce el eco que estamos escuchando acá? ¿Está bien ahora? ¿Está bien ahora? Si tiene como bajar el volumen en su compu, ahí facilita la comunicación, hasta que hable usted. Cuando usted hable, ahí puede ser diferente el uso del volumen. Vamos a dar seguimiento a la audiencia. Quisiera ofrecer la bienvenida a todas y todos los presentes al 157 periodizaciones de la comisión. Bien, en este caso, la parte peticionaria se encuentra representada por el señor Claudio Williams, el ilustre Estado argentino, por el señor Javier Salgao, la señora Cecilia López Hualde, y también a Pilar Eugenio, de la Cancillería, y el señor Ramiro Badía, de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, y tenemos también la misión representada, la misión argentina a la OEA. Vamos a comenzar ofreciéndole a la parte peticionaria por un periodo de 30 minutos que incluye tanto la exposición que va a hacer el señor Jenkins, como también el alegato hecho acá por el señor Williams. Y después le vamos a ofrecer al Estado un periodo de tiempo igual, 30 minutos. 15 para preguntar para nosotros. Entonces, ahí vamos a comenzar, señor Williams, con sus 30 minutos. Entonces, disculpe, se me olvidó mencionar que también se está compuesta por su servidor, James Cavallaro, por el primer vicepresidente, el comisionado Egi Guren, por el comisionado Manuki, que es redactor para Argentina, y por la secretaria de Junta, Elizabeth Abby Merced. Entonces, con esto, le ofrecemos la palabra al señor Williams. Muchas gracias. A la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a leer un alegato sobre el fondo del caso 12056. Gabriel Oscar Jenkins y otros. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, número 50-2004. Venimos en forma conjunta con las víctimas en este caso, de referencia en las violaciones determinadas a los derechos humanos, con fundamento en el informe de admisibilidad número 50-2004. Mi nombre es Claudio Pablo Williams y soy el director organizador de Jenkins Human Rights Watch. A oponer en alegato sobre el fondo del caso 12056, a fin de esclarecer y determinar los ítems esenciales que deberán ser tenidos en cuenta y en consideración por vuestras excelencias, con la finalidad de obtener la mejor resolución que aplique hacia la jurisdicción, jurisdicto, interna de los estados nacionales involucrados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH. Esta presentación intentará, con basamento en la Convención Americana, traer luz sobre las actividades arbitrarias e ilícitas cometidas en representación del Estado argentino verdadero, por una organización ilícita o entidad oscura paralela que toma las decisiones del Estado verdadero en las sombras, siempre cambiando de nombre e identidad, como funcionarios en el ejercicio de cargo o en turno, para incrustar conflictos jurisdiccionales, mediante el uso de implicación de víctimas chivos expiatorios, elevar diversas cortinas de humo en el encubrimiento de un plan sistémico y planificado de antemano, que les asegure la impunidad absoluta. Pero además, para judicialmente aplicar una condena anticipada, hoy interminable, en un cúmulo de variadas sentencias y resoluciones en omisión lesiva de la Convención. Este accionar nos irá diseñando la entidad oscura que surge diáfana en conclusión cronológica, correlacionada y concatenada sobre el nexo causal vinculante que estos instrumentos públicos van causando en los efectos de su aplicación sobre las víctimas del caso 12.056. Quizás se podrá estar errado por inocencia o hasta ausencia del conocimiento necesario para observar a la organización ilícita en este despliegue de 22 años del ejercicio de la discrecionalidad y subestimación de sus efectos sobre las víctimas. Pero de su existencia, seguramente no quedarán dudas que clarificar en su análisis, pues en la misma resolución de admisibilidad, la propia comisión la identifica en el ítem sobre el agotamiento de la jurisdicción, exponiéndola a la luz de lo público. Asimismo, se aplica la excepción del artículo 46.2c, el retardo injustificado para la administración de justicia de la Convención sobre la jurisdicción interna. De allí que se debe analizar en este contexto que todos los funcionarios públicos implicados se encuentran informados y notificados fehacientemente. Sin embargo, han decidido constituir a las víctimas en desaparecidos forzosos del Estado verdadero, por lo que la admisión lesiva de la Convención Americana se torna sistémica y reiterada en su recurrencia. Voy a leer ahora el resumen de los hechos judiciales, en referencia al caso 12.056 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 8 de mayo de 1994, mediante una orden de allanamiento sin fundamentar, ordenada por el doctor Galeano en el marco de la causa judicial titulada Operación Canarias, caratulada Padilla, Echeverry y otros, ley 23.737, donde se afirma que los 23 imputados pertenecen al cartel de Cali y que la víctima hoy declarada inocente era el jefe organizador en la Argentina. En el juicio oral, el Tribunal Oral Federal número 6, en la sentencia dispositiva, comprueba y ordena investigar un presunto delito de acción pública, por no coincidirlo declarado por los preventores policiales, en este caso comisario Fino Palacios, y firmado en las fojas 1099, con el contenido del cassette número 40 de las investigaciones, hecho que es utilizado por los fiscales y el juez instructor, tanto para el auto de prisión preventiva como en la de elevación a juicio, luego de 3 años y 6 meses. El imputado es absuelto, libre de culpa y cargo, sin acusación del fiscal de Cámara, en noviembre de 1997. Durante el transcurso del tiempo, el justiciable llega en recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su escarcelación y el recurso de inconstitucionalidad del artículo 11 de la ley 24.390, que viola la igualdad ante la ley. El recurso es desechado por la Corte aplicando el writ of certiorari, o Instituto Procesal, del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o sea, falta de trascendencia en el recurso. Ese acto de la Corte Suprema es el fundamento de la violación a los derechos humanos de los justiciables, no sólo porque no se obtuvo una sentencia fundamentada, sino porque se aplica contra un bien público y jurídico de primordial importancia, el derecho a la libertad. Luego de aproximadamente dos años, se inicia la causa Jenkins-Gabriel Oscar sobre daños y perjuicios contra el Estado Nacional, expediente número 46.523 barra 99, por ante el juzgado federal número 10 en lo contencioso administrativo federal, manteniendo que el nexo causal de la demanda es el punto número 26 de la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Federal Oral en lo criminal número 6. En octubre del 2004, dentro del caso 12.056 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se declara el informe 50 barra 2004, donde claramente se indica que existe una resolución administrativa del Ministerio Público que encubre a los fiscales federales de instrucción y que además hay una sentencia de encubrimiento del juzgado federal número 2 para su colega el doctor Galeano. En diciembre del 2006, se hace una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la víctima y el Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener una solución amistosa, donde se viola el derecho a obtener una constancia o acta informativa que estableciera lo actuado. Se llega en recurso de reconsideración al canciller doctor Jorge Tayana, exsecretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en enero del 2007, y la respuesta fue siempre el silencio administrativo que se asimila a la negativa. Que este comportamiento y conducta por parte del Estado Nacional es una constante mientras transcurren los plazos, generándose a través de los distintos procesos, tanto de jurisdicción interna como el de jurisdicción internacional, distintas, variadas y recurrentes denegaciones de justicia e incumplimientos de funciones, siempre por diferentes funcionarios públicos de turno. Perdón. Que el expediente interno en sentencia de segunda instancia, por ante la sala tercera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, fue denegado en protección a la magistrado de primera instancia. Se reclamaba y se solicitaba el derecho a una sentencia fundada, no arbitraria y adecuada a los tratados internacionales vulnerados. Con fecha 30 de octubre del 2007, se interpone un amparo que jamás fue resuelto en encubrimiento de los anteriores magistrados por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 2, y se interpone la denuncia contra la doctora Liliana Healand, juez federal por ante el Consejo de la Magistratura, expediente número 443 barra 07, luego encubierta por sentencia del propio Consejo de la Magistratura. Con fecha 30 de enero del 2008, se presentó, solicita decreto ley para solución amistosa, por ante el Presidente de la Nación, y en el 19 de febrero del 2008, se adjuntó informe adicional in extremis, solicita pronto despacho. A partir de este momento, el Estado ingresó en omisión lesiva de la Convención en Presidencia de la Nación, presentándose 34 recursos de amparo, artículo 25 de la Convención Americana, ante la Cancillería y Presidencia, que no han obtenido ninguna respuesta fundada. También se inició expedientes administrativos ante el Ministerio de Economía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con el señor Santiago Cantón en el cargo, que también desconoce la jerarquía de las normas universales y que seguramente le habrán ordenado que el tema sea tratado de manera similar en comisión lesiva y en carácter de desaparecido forzoso del Estado verdadero. Que las obligaciones y deberes para el Estado Nacional se estiman derechos en cabeza del peticionario, razón por la cual se señala en enumeración las obligaciones y deberes incumplidos por el Estado argentino. Primero, reparar integralmente y en el marco de una solución amistosa en el fondo del caso y omitida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la restituto in enticrum de los daños y perjuicios ocasionados de forma integral. Esta obligación impregna la jurisdicción de ambos expedientes y que no era necesaria mejor declaración que la ya existente en la admisibilidad. Número dos, que esto configuraba el incumplimiento de una orden de investigar, identificar y sancionar administrativa civil penalmente o impulsando jury de enjuiciamiento en el Consejo de Magistratura a los funcionarios públicos responsables, tanto a los autores materiales como a los que insisten en encubrir este accionar, a saber, dos exoficiales de la Policía Federal Argentina, dos exfiscales federales, un ex juez federal en juicio oral por prevaricato en la causa AMIA, un juez federal en funciones que encubre a su amigo o colega, y ahora se ha sumado la juez federal en lo contencioso administrativo federal, ACUO, quien pretende encubrir con el piadoso manto de la legitimidad del Estado Nacional para actuar a todos los anteriores. Luego, la Corte Suprema de la Nación, en sentencia ilegítima, afirma que nada tiene que ver el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 12.056 con las reparaciones solicitadas en el expediente interno. Número tres, de la violación de derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la libertad, a las garantías judiciales, protección judicial, a la integridad personal y a un recurso sencillo y rápido, en relación con las obligaciones generales de respeto y garantía, y además de adecuar la legislación interna, consagrados respectivamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contempla los artículos 7, 8, 24, 25, 1.1 y número 2. Surge, por una parte, la responsabilidad internacional del Estado que ha cometido esa grave violación, y por la otra, como ya se ha declarado, la obligación de reparar integralmente y pagar una justa indemnización a la víctima y a los que le facilitaron el transcurrir del trance. Número cuatro, en estas observaciones adicionales sobre el fondo, el peticionario añade a los ítems anteriores las violaciones de los artículos 3, 5, 11, 17 y 19. Además, se vuelve a señalar el derecho a la indemnización por error judicial, establecido en el artículo 10 de la Convención, que la propia Honorable Comisión Interamericana deja para esta reunión. La responsabilidad internacional del Estado argentino significa la reparación jurídica de la responsabilidad internacional por los actos del Estado. Debiene de ello, y entre otras, que el Estado Nacional tiene la obligación legislativa de cumplir con la derogación del artículo 11 de la Ley 24.390, tachada de inconstitucional por ser violatoria de la igualdad ante la ley. Número seis, con tal objeto y también con la finalidad de fortalizar la confianza en el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley, entre otras, el Estado de Argentina debe dictar las leyes, reglamentos, instrucciones u órdenes de derecho interno que sean necesarias para, primero, adecuar y sistematizar legislativamente las normas procesales internas, antiguas e inquisitivas, a los tratados internacionales vigentes de pleno derecho en la Constitución Nacional, instrumentando el control de convencionalidad para las tomas de decisiones. Número dos, cumplir y hacer cumplir el artículo 7.5 de la Convención Americana en lo relativo de toda persona detenida o retenida. Cumplir y hacer cumplir el artículo 7.5 de la Convención Americana y su concordante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fijando un plazo perentorio para la terminación de la detención o prisión preventiva, acorde con la finalidad del Instituto, y establecer sanciones para sus infractores. Establecer también el carácter perentorio de los plazos dispuestos, debiéndolo hacer respecto del fondo de la cuestión planteada, a fin de cumplir los objetivos de sencillez, rapidez y eficacia que estatuye el artículo 25, amparo de la Convención Americana, previendo las sanciones para los infractores. Fijar los plazos también perentorios de conclusión definitiva de los procesos penales y sanciones para sus infractores. También cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la legislación interna e internacional acerca de dónde deben ser alojados los procesados detenidos, sancionando a los infractores. Que las celdas y otros lugares de alojamiento detenidos, retenidos o aprehendidos, observen condiciones de sanidad, salubridad y limpieza acordes con los estándares internacionales. Contratar una consultora técnica idónea para auditoría y control de convencionalidad, preferentemente organización no gubernamental o privadas, independientes e imparciales, para prevenir la repetición en el futuro de los hechos violatorios de los derechos y libertades fundamentales declarados y aceptados como tales por el Estado argentino en el presente caso, por parte de agentes administrativos o funcionarios, incluidos los magistrados judiciales. La obligación y el derecho primordial y de mayor importancia para las víctimas es la de obtener una sentencia en apelación razonable, con sana crítica y principios de la lógica, ajustada a derecho, respetando los tratados internacionales expresamente, rompiendo la cadena de omisiones lesivas que han cometido los juzgadores anteriores sobre los justiciables víctimas, en la obligación incumplida reiteradamente sobre todos los expedientes de jurisdicción interna. Esta obligación de ver incumplida de investigación por parte del Estado es la causante del efecto judicial de desapoderamiento patrimonial y de que las víctimas sean desaparecidos forzosos del Estado verdadero y a la vez de la inexorable necesidad de resolver por vuestras excelencias la apertura de la instancia de reparaciones integrales, dejando sin efectos jurídicos las sentencias y resoluciones ya emitidas. Pues en caso contrario, estos efectos jurídicos no acaban ni terminan jamás, consistiendo que la condena anticipada continúe en su vigencia formal sobre la cabeza de las víctimas aquí representadas. Conclusión en derivación e inferencia. De allí que el deber o obligación del Estado se encuentra incumplido hace más de 12 años, afirmándose que el núcleo de este conflicto jurisdiccional ha sido incrustado exprofeso por varios magistrados, aún en funciones públicas, que desconocen la vigencia de la Convención Americana, emitiendo variadas sentencias arbitrarias en omisión lesiva de la Convención en un periodo de 22 años de desarrollo de este caso, respondiendo de esta manera a la orden de sometimiento formal e informal que desciende desde las altas esferas del Estado en las sombras, obligando a estos magistrados a aplicar normas de menor jerarquía por sobre las normas universales de mayor jerarquía, en un encubrimiento que en este instante se encuentra en el derretimiento de los paradigmas falsos incrustados en las ideas y pensamientos de todo magistrado desprevenido. Deviene de ello que las sentencias y resoluciones administrativas han sido emitidas en nexo causal vinculante, lo que nos define la pertenencia de los miembros de esta entidad oscura sólo por haber firmado y consentido la emisión de estas sentencias, lo que nos define claramente y con mayor razón aún que en lo actuado por el Estado en los últimos 6 años, fecha en la cual se requirió en primera ocasión la medida cautelar denegada por esta honorable comisión, con el fundamento de no existir un hecho nuevo, lo que nos señaló que anteriormente y en la propia Secretaría General mantenían control sobre los casos sometidos a vuestra jurisdicción. Si consentimos en forma conjunta con vuestras excelencias que una norma de rango inferior prevalezca sobre otra de rango superior, consentimos la inversión del significante del sistema normativo vigente, con la Convención Americana absolutamente inaplicada e invisibilizada en una orden perversa que subvierte el sistema de protección de los derechos humanos hemisféricos por sobre las cabezas de las víctimas que generalmente son los habitantes de nuestros territorios. Deviene de lo anterior que lo sucedido nos esclarece un modus operandi de esta identidad oscura que no acaba o termina en su accionar en jurisdicción interna argentina, sino que se extiende en jurisdicción interna de los Estados Unidos, lo que implica reconocer que las sentencias emitidas por el magistrado doctor Griesa también deberán ser declaradas en algún momento, como lo determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacida, Arellano versus Chile, donde nos impreta en precedente que desde un inicio son carentes de efectos jurídicos por haber sido emitidas en omisión lesiva directa de la Convención. Es más, su accionar es global a nivel mundial y en el entrenamiento logrado en la supervivencia de no enfrentarlos en este periodo interminable de la condena anticipada, sufriendo las víctimas los efectos de la vigencia de estas sentencias y resoluciones, no sólo se la ha identificado, sino que se la expone, para que la observación de su actuar sea desarticulado por vuestras honorabilísimas excelencias, basado en el razonamiento que esto afecta directamente los intereses del Estado americano y de los habitantes de sus territorios. Esta afirmación Utsupra efectuada nos reitera el peligro ocasionado al dejarlas vigentes, con el razonamiento que esta corrupción sistémica global signifique la pérdida de centralidad financiera o la destrucción tal vez del mercado financiero en la ciudad de Nueva York, efectuada de forma similar en 1929, llevándonos a la mayor depresión económica en el mundo conocido, y a la tercera guerra mundial por etapas, palabras del Papa Francisco, que promueven especialmente para obtener control sobre la toma de decisiones desde las sombras, especialmente en el interior del Estado americano, puesto que ningún Estado nacional podrá emitir bonos en ese mercado, ante el temor de la aparición de algún otro magistrado distrital pretendiendo mantener su juris dicto erga omnes a nivel global, creando otro default técnico, fraudulento e ilegítimo, para cobrar seguros de default espurios, CDS, y huir con el producto hacia los paraísos fiscales en la corrupción global planificada en este regenerado plan cóndor terrorista, así lo llamemos, de sometimiento de las ideas y los pensamientos, en la absoluta violación de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio continental, y al final de forma global o erga omnes. Justamente, el carácter universal de las normas nos obliga a exponerlos a lo público y a prevenir cualquier tipo de repetición a futuro, pero además, moralmente, nos exige dejar a la sentencia sin efectos jurídicos por la supervivencia del sistema normativo virtuoso que se derrama sobre los Estados-Nación, en el respeto a la jerarquía superior de estas normas universales establecidas en la Convención de Viena o el derecho de los tratados internacionales. Por último, el Estado argentino mantiene los tratados internacionales protectores de los derechos humanos de sus habitantes del territorio, donde mantiene yuris dictio, en el interior de su constitución nacional, en el artículo 75, inciso 22, reafirmándonos su jerarquía superior a las leyes y a la propia constitución nacional, con lo que el Estado argentino se ha convertido en el faro que nos ilumina el camino de nuestros derechos humanos para todos, los Estados-Nación a nivel global. Con la omisión lesiva de la Convención, nos traen engañados en la incrustación de los conflictos jurisdiccionales a medida, conchivos expiatorios o personajes incrustados en anterioridad, induciendo a las supremas magistraturas de los Estados a la violación de estas normas en Guantánamo y en la aplicación de la pena de muerte, en una planificación por camino crítico, para imponer sus ideas perversas y oscuras. De allí, las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Malvinas, por ejemplo, en la articulación con la actual administración estadounidense. Por eso, esta exposición requiere el giro de 180 grados en las políticas públicas de ambos Estados, en cumplimiento de sus deberes y obligaciones como funcionarios públicos. Se espera que esta exposición no haya sido tediosa, aunque sea sintética. El velo o las cortinas de humo impuestas han comenzado a caer, y el panorama que emerge detrás es hasta desesperanzador, pues se afirma que ellos, la entidad oscura, no se van nunca, siempre regresa con otra identidad y otra idea perversa. Nuestra obligación de ver es exponerla para obligarla a replegarse a las sombras, en comprensión de estas ideas y pensamientos, hacia el centro de nuestro planeta, pues sólo eso nos permitirá el despertar mancomunado y virtuoso, para acceder al camino permanente del sistema normativo perverso que se fluctúan mientras se mantienen en la omisión lesiva de la Convención Americana. Proveer de conformidad, ya que todos debemos afianzar la justicia. Gracias. Entonces ha terminado la exposición, está escuchando el señor Jenkins, no va a hacer uso de la palabra. El señor Jenkins debería, sí, usar la palabra en este momento. Tiene siete minutos, señor Jenkins. No le escuchamos, ahora yo creo que tiene que colocar de volumen. Señor Jenkins, no le escuchamos, no le escuchamos. ¿Usted me oye? ¿Usted me oye, señor Jenkins? ¿Me oye, señor Jenkins? Sí, porque no le escuchamos a usted. No. Hacienda su micrófono, por favor. O el volumen en la computadora. El micrófono o la... O el volumen. Estamos llamando a su celular. Si escucha su celular, por favor que conteste la llamada telefónica. ¿Tiene su teléfono celular? Señor Jenkins, ¿tiene su teléfono celular? O fijo. O fijo. O fijo. O fijo. Bueno, puede hablar. Parece que escuchamos. Puede hablar. No, 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 no. Puede hablar. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. ¿Usted está llamando por teléfono? Sí. Pero le escuchamos ahora. Escuchamos por la compo. La compo está funcionando finalmente. Entonces, vamos a usar lo que sabemos que está funcionando aquí a la compo. Puede hablar, señor Jenkins. Perdón, ¿se escuchó lo que he dicho o no se ha escuchado nada? No se ha escuchado nada. Que comience de nuevo, por favor, y que si puede ser breve porque el tiempo se nos está acabando. Gracias. Por favor, puede hablar. Por favor, puede hablar. ¿Está hablando, señor Jenkins? Voy a repetir las palabras. Quizá no se me ha escuchado. Ha existido un problema de comunicación. Quiero agradecer a la Comisión Interamericana y especialmente a la doctora Harry Merger, que ha sido la instructora de este caso casi desde el inicio. Y además, recalcar que las sentencias deben ser anuladas de alguna manera mediante medida cautelar o en la instancia de reparaciones que debería ser abierta. Porque en caso contrario, las sentencias ilegítimas emitidas continúan ineternos en su vigencia y en la aplicación sobre la cabeza de las víctimas. Eso es lo que quería explicar nada más. Y agradecer infinitamente la oportunidad de expresarme en esta audiencia. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, señor Jenkins. Disculpe las complicaciones tecnológicas. Quisiera ofrecer el uso de la palabra a los representantes del elutre Estado argentino por hasta 30 minutos, por sus halagatos. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señor Jenkins. Buenos días, colega. Bueno, el Estado ha escuchado con atención los argumentos expuestos aquí, tanto por el distinguido representante como por el señor Jenkins. Y en atención a la peculiaridad de muchos de ellos es importante señalar que el Estado argentino circunscribirá su presentación a los aspectos estrictamente jurídicos vinculados con el caso que nos convoca. Sin perjuicio de ello, quizás, luego de la exposición del Estado, y si la Comisión lo considera pertinente, podría ser interesante para un mejor proveer de la Comisión y un mejor ejercicio de la defensa del Estado argentino, que el representante o el señor Jenkins pudieran dar alguna precisión adicional acerca de algunos inquietantes elementos que ha presentado aquí en el caso, tales como el Estado verdadero en las sombras, a qué se refiere exactamente con eso, la entidad oscura, la sentencia de Griesa y sus efectos en la Nación Americana, que no llegamos a entender cuál es el vínculo de todos estos conceptos con el caso 12056. Dicho esto, Presidente, sin perjuicio de tener muy en claro que este caso se encuentra en etapa de evaluación de los méritos de fondo, el Estado reiterará en esta intervención su convicción de que la denuncia interpuesta por el señor Jenkins nunca debió haber llegado a esta etapa procesal, sino que debió haber sido oportunamente desestimada por esta ilustre Comisión. Esta postura, largamente expuesta por la Argentina a lo largo del proceso internacional, que lleva ya alrededor de 19 años de trámite ante esta ilustre Comisión, se sustenta principalmente sobre dos pilares. El primero tiene que ver con lo acontecido en el proceso penal que se le siguió al señor Jenkins, a quien se le imputó el delito de tráfico de estupefacientes, y en cuyo marco se dispuso la privación de su libertad ambulatoria a raíz de la imposición de la prisión preventiva, hecho que dio lugar a la interposición de esta denuncia, y por el otro, lo acontecido en el marco de las actuaciones derivadas de dicho proceso penal, una vez concluido este, y que incluyen el proceso instado ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, en el cual el señor Jenkins reclamó una reparación pecuniaria por los daños que dice haber padecido, a raíz de su detención, que atribuye a un supuesto error judicial, como así también las denuncias sustanciadas respecto de la actuación de los fiscales que solicitaron su detención y la elevación a juicio del caso. En cuanto al primero de estos pilares que menciono, debe enfatizarse que el agravio medular contenido en la denuncia, esto es la privación de libertad del señor Jenkins, que alega arbitraria, fue oportunamente resuelto por la justicia local, toda vez que este fue puesto en libertad por decisión judicial de fecha 13 de noviembre de 1997, y posteriormente absuelto de culpa y cargo por sentencia de fecha 23 de diciembre de 1997, dictada por el Tribunal Oral en lo criminal federal, número 6 de la capital federal. Tal circunstancia, Presidente, importa que esta ilustre comisión debería haber dispuesto al archivo del caso en lo que respecta a la privación de libertad del peticionario. Y ello es así por imperio convencional, toda vez que resulta de lo dispuesto por el artículo 48.1b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone a la comisión la obligación de verificar como cuestión preliminar a la adopción de una decisión en materia de admisibilidad, si subsisten o no los motivos que dieron lugar o que dieron origen a la petición. De no subsistir, como acontecía en el caso en especie, la comisión debe ordenar su archivo. En ese sentido, cabe recordar que este temperamento que deriva de la norma convencional antecitada fue adoptado por esta ilustre comisión en otros casos que tramitaron ante ella, tal como puede verificarse en el informe 57 del año 2009, en el cual la comisión tomó en cuenta el cambio en la situación judicial de la presunta víctima y su puesta en libertad como uno de los fundamentos de la decisión de archivo adoptada en el mismo. Desafortunadamente, ese criterio no fue seguido en el caso que nos ocupa y no sólo ello controvierte un claro mandato convencional, sino que a pesar de que este argumento fue interpuesto en el momento procesal oportuno, tampoco fue objeto de ninguna consideración ni de ningún tratamiento por parte de la Comisión Interamericana en el informe de admisibilidad. Lo que a juicio del Estado configura una violación de su derecho de defensa, tal como aconteció en el marco del caso Jorge Fernando Grande versus Argentina, de conformidad con lo allí resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, Presidente, el Estado se expresa reserva de interponer una excepción preliminar en este sentido para el improbable caso de que esta ilustre comisión resolviera, en el momento procesal correspondiente, someter el asunto a la jurisdicción contenciosa de la citada Corte. En relación al segundo eje, debe señalarse que los agravios esgrimidos por el peticionario, tanto respecto de lo actuado en el marco de los procesos en los cuales se investigó a los fiscales, como respecto de la demanda por esta interpuesta en procura de una indemnización, tampoco tiene sustento jurídico suficiente. Ello, atento a que, tal como se expondrá a continuación en detalle, el Estado cumplió, acabadamente con su deber de investigar la eventual responsabilidad de los Estados fiscales, a través de actuaciones iniciadas de oficio por las autoridades competentes, iniciadas de oficio, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, y debe decirse además, señor Presidente, que dicho cumplimiento de estas obligaciones internacionales a cargo del Estado, puede predicarse también respecto a lo acontecido en el proceso contencioso administrativo, toda vez que la demanda allí interpuesta no sólo fue rechazada por la justicia local, en atención a que el peticionario, en modo alguno, pudo demostrar que hubiera habido en la especie un caso de error judicial, conforme a los estándares exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que tampoco dicho proceso fue llevado delante de manera regular por el peticionario, en tanto las apelaciones interpuestas a la decisión de primera instancia, que rechazó el reclamo, fueron desestimadas por falta de argumentación suficiente, en atención a lo cual la Cámara de Apelaciones Interviniente, declaró de ciertos tales recursos. Ello implica, señor Presidente, en el mejor escenario para el peticionario, que en relación a estos agravios, los argumentos del denunciante se limitan a exteriorizar su mera discrepancia con lo actuado por la justicia local, lo que configura un claro caso de cuarta instancia, de conformidad con la doctrina de esta ilustre comisión, desarrollada, entre otros, en el informe 39 del año 96, en el caso de Santiago Marcioni contra Argentina. A efectos de brindar mayores detalles, señor Presidente, sobre estos dos pilares en los que se sustenta la posición del Estado argentino, con su veña le concedo la palabra al doctor Ramiro Badia. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. A lo largo del presente procedimiento internacional, el Estado argentino ha señalado que los planteos del peticionario que guardan relación con el reclamo original por prisión preventiva prolongada, así como los relacionados por la supuesta falta de un juicio justo, constitutivo de presuntas transgresiones a los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana, devinieron abstractos por pérdida de virtualidad en razón de los siguientes hechos. El peticionario fue sometido a proceso penal que tramitó en la causa número 73, caratulada a Padilla, Echeverry, José Gilardo y otros, sobre infracción a la ley 23.737, falsificación de documentos públicos y tenencia de arma de guerra. Dicha causa implicó una investigación sumamente compleja, que contó con 19 imputados, de los cuales 9 fueron condenados con penas que oscilaron entre los 4 y 17 años de prisión. Se dispuso la intervención de más de 40 líneas telefónicas y se secuestró una gran cantidad de estupefacientes, correspondientes a una importante red de narcotráfico con operaciones ilegales de tipo internacional. El señor Jenkins fue detenido el 8 de junio de 1994 en la ciudad de Mar del Plata y alejado en la unidad número 2 del Servicio Penitenciario Federal, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. En fecha 9 de junio de 1996, el peticionario intentó acogerse al beneficio de la escarcelación contemplada en el artículo 1 de la ley 24.390. El pedido fue rechazado por el Tribunal Oral Nº 6, la decisión denegatoria confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal en fecha 24 de febrero de 1997. Finalmente, el peticionario acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que desestimó su planteo en fecha 25 de septiembre de 1997. No obstante ello, el señor Jenkins fue liberado por resolución del Tribunal No Criminal Federal número 6 de Capital Federal, por resolución del 13 de noviembre de 1997. inmediatamente después de que se constatara la falsedad ideológica del acta prevencional que transcribió las conversaciones grabadas en el cassette número 40 durante sin dicha causa. Ciertamente, en la audiencia de debate, el fiscal de juicio desistió de la acusación contra Jenkins ante la evidencia de la falsedad ideológica de la prueba que sustentó la elevación a juicio. Posteriormente, por sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 de Capital Federal del 23 de Diciembre de 1997, el peticionario fue absuelto por falta de acusación fiscal. Dicha absolución se fundó en la insuficiencia de elementos probatorios reunidos en torno de la conducta del señor Jenkins, lo que llevó a la Fiscalía actuante a solicitar su absolución y al Tribunal a fallar como lo hizo. Como puede advertirse, el agravio central del peticionario consistente en la violación del artículo 7 de la Convención introducido al momento de denunciar al Estado argentino debino abstracto. Como se ha señalado, en la introducción por parte del doctor Salgado, la causa principal por la que el señor Jenkins acudió al sistema interamericano de protección de derechos humanos no existía al momento de dictarse el informe de admisibilidad, ya que su situación procesal había cambiado sustancialmente al haber obtenido la libertad y haberse dispuesto su absolución en la causa penal seguida en su contra. Cabe recordar que el peticionario se encontraba detenido al momento de presentar la denuncia contra Argentina y que al momento de dictarse la admisibilidad no tenía restricción alguna a su libertad personal. Este planteo fue reiteradamente realizado por el Estado en la etapa de admisibilidad, sin perjuicio de lo cual la Comisión, omitiendo esa referencia a alguna hecha defensa, lejos de ordenar el archivo de la causa, como lo ha hecho en otras ocasiones, declaró admisible la petición. Como ha señalado el doctor Salgado, el artículo 48 de la Convención Americana ordena que se disponga, en un caso como el que nos ocupa, el archivo de las actuaciones. En el caso en especie puede concluirse que el agravio principal introducido en sede internacional fue debidamente resuelto en sede doméstica, al ordenarse la libertad y posterior absolución en la causa en la que se encontraba involucrado el señor Jenkins. Hechos que, como se ha dicho, fueron oportunamente puestos en conocimiento de la Comisión y que ocurrieron con anterioridad a la admisibilidad del presente caso. No puede dejar de señalarse, a su vez, que el peticionario tuvo pleno acceso a los recursos legalmente disponibles, así como a un defensor oficial, obtuvo debida respuesta a sus planteos en la jurisdicción local al ordenarse su libertad y, posteriormente, su absolución. Y ha contado con todas las garantías del debido proceso y la protección judicial. Razón por la cual el Estado entiende que la declaración de admisibilidad dispuesta por la Comisión fue improcedente. Señor Presidente, con su permiso, le cedo la palabra a la doctora López Gualde. Gracias, señor Presidente. Pasaré a exponer en primer lugar las alegaciones del Estado argentino referido a las presuntas violaciones al deber de investigar y sancionar la utilización por parte de la Fiscalía de pruebas documentales con información inexacta y, en segundo lugar, las referidas a la falta de una reparación adecuada de las presuntas violaciones denunciadas en el presente caso. El peticionario ha alegado que el Estado argentino sería responsable por la presunta falta de investigación y sanción de las autoridades judiciales que intervinieron en el proceso penal seguido en su contra por la utilización de constancias probatorias inexactas. A ese respecto, el Estado argentino destaca que la investigación referida a la actuación de los fiscales que solicitaron su prisión preventiva y la elevación a juicio oral fue sustanciada y resuelta con pleno respeto a las garantías del debido proceso legal, cumpliendo estrictamente con la obligación del Estado de investigar el accionar de sus agentes. En tal sentido, debe señalarse que el Tribunal Oral Criminal Nº 6 de la Capital Federal acogió favorablemente el alegato de la defensa del señor Jenkins en el que se señalaba la presunta falsedad ideológica de la transcripción de escuchas telefónicas agregada en la causa Nº 73, que fuera utilizada por los fiscales como prueba de cargo en el requerimiento de elevación a juicio del peticionario. A efectos precisamente de deslindar la eventual responsabilidad funcional y o penal de los fiscales del Foro Federal, doctores Mullen y Barbacia, la Presidenta del Tribunal de Oficio impulsó la investigación de los hechos ordenando la promoción de actuaciones administrativas que tramitaron ante la Procuración General de la Nación, así como actuaciones judiciales en el Foro Penal que tramitaron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, en causa 19.756. En las actuaciones administrativas, por resolución Nº 108 del 6 de septiembre de 1999, la Procuración General de la Nación resolvió que no correspondía efectuar reproches de índole funcional a los fiscales. Por su parte, en la causa penal, por sentencia del 20 de abril de 1998, se ordenó desestimar la causa por inexistencia de delito, conforme lo dispuesto por el artículo 180, párrafo tercero del Código Procesal Penal de la Nación. De lo expuesto, surge que a partir de la constatación de la falsedad ideológica de la prueba y la consecuente absolución del peticionario, el Estado argentino cumplió acabadamente con su deber de investigar el accionar de sus agentes al promover de oficio, tanto las actuaciones administrativas como judiciales, a efectos de establecer la eventual responsabilidad funcional que hubiera podido derivarse de su actuación. A continuación, señor Presidente, pasaré a exponer las alegaciones del Estado argentino referidas a las presuntas violaciones por falta de una reparación adecuada. A ese respecto, el peticionario ha planteado en la denuncia que no se le ha garantizado en el orden interno argentino una adecuada reparación por el supuesto error judicial grave que se habría incurrido al dictar su prisión preventiva y al requerir la elevación a juicio oral con base en constancias probatorias inexactas. Debe señalarse, en primer lugar, que la denuncia sobre la supuesta violación al artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido declarada inadmisible por esta ilustre comisión cuando en el informe de admisibilidad número 50 del año 2004 señaló, y cito textual, en la especie, los presupuestos para la caracterización de una violación bajo dicha norma no se encuentran reunidos toda vez que el peticionario no recibió una sentencia condenatoria firme. Ello es complementario, señor Presidente, con la declaración interpretativa formulada por la República Argentina en oportunidad de ratificar en sede internacional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la cual se determinó que el artículo 10 debe interpretarse en el sentido de que el error judicial sea establecido por un tribunal nacional. Ninguno de dichos presupuestos ha concurrido en el presente caso. Cabe señalar, en contrario, que la demanda por daños y perjuicios promovido contra el Estado Nacional por el señor Jenkins fue desestimada por sentencia de primera instancia resolución que fuera recurrida en apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones ante lo contencioso administrativo federal. Ese tribunal de alzada, por decisión del 25 de marzo de 2008, desestimó el recurso de apelación interpuesto por el peticionario, confirmando el rechazo de la demanda por considerar, en primer lugar, que debía declararse desierto el recurso, por falta de la mínima fundamentación de los agravios deducidos por el peticionario. En segundo lugar, consideró que la absolución del señor Jenkins había obedecido no a lo argumentado por el peticionario en la demanda, sino a la insuficiencia de elementos probatorios. En sustento de esa decisión, la Cámara contencioso administrativa señaló que el dictado de la prisión preventiva no había resultado arbitrario o infundado. Atento a que no sólo había tenido en cuenta la prueba cuestionada, sino una serie de elementos probatorios que, valorados en su conjunto, convencieron al juzgador en el sentido de disponer esa medida procesal y que, por tanto, no se había producido la actividad ilegítima y o la falta de servicio de justicia requeridas por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para configurar el llamado error judicial manifiesto. En tal sentido, la doctrina del Superior Tribunal Nacional tiene dicho que la indemnización por privación de la libertad durante el proceso no debe ser reconocida automáticamente a consecuencia de la absolución, sino cuando el auto de prisión preventiva se revele como incuestionablemente infundado o arbitrario, más no cuando elementos existentes en la causa hayan llevado a los juzgadores al convencimiento relativo dado la etapa del proceso en que aquel se dicta de que me dio un delito y de que existe la probabilidad cierta de que el imputado sea su autor. Deducido que fue, por parte del peticionario, el recurso extraordinario de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal lo desestimó por resolución del 17 de marzo de 2009. Como ha señalado esta ilustre comisión, si la pretensión indemnizatoria se basaba en el error judicial sobre la base de lo dispuesto por el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se hubiera requerido una sentencia condenatoria firme en contra del peticionario, presupuesto que no se verifica en el presente caso. Cabe concluir entonces que aquello que el peticionario presenta como la falta de adecuada reparación de las presuntas violaciones a la Convención Americana no es sino el rechazo en el ámbito interno de pretensiones indemnizatorias que han sido consideradas carentes de fundamento jurídico luego de la sustanciación de un proceso judicial por daños y perjuicios que ha tramitado rodeado de las garantías del debido proceso. Revisar las decisiones judiciales así adoptadas vulneraría la llamada doctrina de la cuarta instancia que sobre la base del principio de subsidiariedad del sistema interamericano de protección de derechos humanos entiende que no es atribución de la Comisión Interamericana actuar como un tribunal de alzada y revisar resoluciones de los tribunales nacionales que han actuado en la esfera de su competencia y con respeto a las garantías del debido proceso legal. En función de lo expuesto solo cabe agregar tal como ha sido sostenido reiteradamente por el Estado argentino en anteriores presentaciones que resulta claramente improcedente el pedido del peticionario dirigido a que esa ilustre comisión redite el análisis de alegaciones sobre supuestas violaciones a la Convención Americana que fueron desestimadas y consecuentemente declaradas inadmisibles en el informe 50 de 2004 oportunidad en la cual esta ilustre comisión ha trazado los límites de su propia competencia en el presente caso lo contrario vulneraría el derecho de defensa del Estado denunciado quien lo ha ejercido en el marco y dentro de los límites de la declaración de admisibilidad antedicha. A modo de conclusión señor Presidente y en función de todo lo expuesto el Estado argentino solicita a esa ilustre comisión se desestime los agravios expuestos por el peticionario y se disponga el archivo del presente caso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos partes al señor Jenkins desde Argentina. Quisiera ofrecer la palabra a la mesa comenzando con el comisionado y redactor para Argentina señor Pablo Baruki. Gracias Presidente gracias por las informaciones por su presencia y dejo para el Presidente y que es relator temático también las cuestiones. Señor Vicepresidente Comisionado Egui Guren. Gracias señor Presidente solamente una pregunta y si bien están los actuados en el expediente pero por la naturaleza de este acto de alegatos de todos modos para fijar algunas ideas básicas y sobre todo para mí que me he incorporado recién a la comisión quisiera preguntar a ambas partes lo siguiente a ver si ha entendido bien el sentido de la discrepancia. Debo entender y pregunto al representante del peticionario que el punto central de diferencia o discrepancia es que consideran que por la situación que sufrió el peticionario a pesar de haber obtenido en su momento su absolución le ha generado un perjuicio y un perjuicio que debe ser reparado por el Estado es así y del lado del Estado sobre este punto el considerar que concedida ya esa absolución judicial todo lo que ha venido después que se ha resuelto en la justicia interna es suficiente no puede ser revisado por esta comisión y que por lo tanto no corresponde otorgar al peticionario ningún tipo de reparación o compensación si es así y lo he entendido así me gustaría si muy sintéticamente en su momento cada una de las partes me podría dar el punto central de por qué esa postura en el caso del peticionario concretamente cuál sería el perjuicio sufrido que debe ser indemnizado y del Estado aunque lo he escuchado por qué no corresponde o por qué no ha habido perjuicio al peticionario que deba ser indemnizado gracias gracias comisionado Eguiuren secretaria secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abby Michelle son dos preguntas principalmente para el Estado las partes están de acuerdo en que el señor Jenkins estuvo en detención preventiva por más de tres años la pregunta para el Estado es para entender si la duración se justificó en los términos de la ley que prohibió la excarcelación de personas acusadas de tenencia o tráfico de estupefacientes o en fines procesales relacionados con él específicamente o circunstancias en relación con él en forma individualizada es una pregunta y la otra pregunta es que las partes también están de acuerdo que se abrió una investigación para investigar la presunta falsedad ideológica de la transcripción de escuchas telefónicas utilizadas en la causa contra el señor y que este proceso fue desestimado después por inexistencia del delito la pregunta es para entender que se habría establecido en la investigación en cuanto a la fuente de la divergencia entre la grabación y la transcripción como es que la transcripción reflejo algo que aparentemente no estuvo en la grabación de las escuchas cual fue la fuente de la divergencia muchas gracias ahí muchas gracias secretaria ejecutiva adjunta yo sobre ese tema quisiera preguntar algo más y también a las dos partes pero les ruego que concentren sus respuestas en los temas levantados por la mesa por favor a las dos partes pido en ese sentido por la normativa interamericana la base o las únicas bases legítimas para solicitar la prisión preventiva tiene que ver con la posibilidad de fuga o de obstaculización de la investigación entonces pregunto si esas eran las bases y como ha preguntado la secretaria ejecutiva adjunta si esas eran las bases en la ley en términos generales en la época y si había una aplicación específica a la situación del señor Jenkins de estos dos criterios o si era como ha preguntado en función de la naturaleza excarcelable del crimen de tráfico de estupefaciente entonces y agregó esa pregunta cuál es la naturaleza de la norma hoy en día en Argentina sigue existiendo la prohibición de una medida alternativa a la prisión preventiva cuando se trata de una acusación por tráfico de estupefacientes también pregunto en la época y en la actualidad si existe alguna obligación por parte de las autoridades de rever periódicamente la determinación de la prisión preventiva de una persona es decir si una persona por una determinación que en este caso parece haber sido basada en falsedad ideológica en información equivocada si se le decreta la detención si se decreta la detención preventiva de una persona puede quedarse un año dos años tres años cuatro años en la cárcel sin que el poder judicial tenga la obligación de revisar si todavía hay peligro de fuga o obstaculización en la época de los hechos y en la actualidad entonces y a esta parte también las mismas preguntas levantadas por la mesa hay poco tiempo podemos dar ahora tres minutos tres minutos a cada parte para sus observaciones sobre estos temas y como el tiempo es muy limitado invitamos a las partes a responder por escrito después entonces comenzamos por la parte peticionaria yo pediría por favor señor presidente si le pudieran dirigir estas estas preguntas que se han hecho al doctor Jenkins si es que la comunicación es porque yo no tengo digamos el el conocimiento profundo del caso en este sentido entonces señor Jenkins si podría responder a las preguntas levantadas por la mesa nos escucha si lo escucho señor Cavalero voy a responder claramente que los argumentos del estado no tienen fundamento alguno pues en el propio informe de admisibilidad se declaró que esto es una condena anticipada o sea fui condenado informadamente anticipadamente sin tener prueba concluyente es más la prueba concluyente era en falsedad ideológica y las sentencias que devienen posteriores el juzgado federal número 2 son el encubrimiento del doctor Galeano directamente por las sentencias ya emitidas como que el error judicial cometido sobre la cabeza de las víctimas no puede ser considerado que fue resuelto porque hay una sentencia encubrimiento emitida para los funcionarios ni tampoco una resolución administrativa del ministerio público donde se ha recibido por ejemplo de la actual procuradora general de la nación la doctora Gil Carbó argumentando de que la ley del ministerio público no le permitía contestar el expediente administrativo que se le inició porque se protegía a los fiscales que habían usado esa prueba en falsedad ideológica para imputar el delito por lo que lo que tenemos es un gran encubrimiento donde uno encubre al siguiente o el magistrado es encubierto por la cámara y la cámara es encubierta después por la corte suprema mediante sentencias unitamente arbitrarias y sin considerar la vigencia de la convención ese es el problema de las sentencias mientras las sentencias de la corte suprema de primera instancia de las cámaras sigan vigentes la condena anticipada nunca termina sino que sigue vigente sobre la cabeza de las víctimas por eso la única solución es abrir la etapa de reparaciones y el estado argentino tendría que entender que esta conducta no puede volver a repetirse porque de esa manera arman expedientes imputan falsedades y mediante la falsedad ideológica en supuestas pruebas que van incrustando a través del desarrollo del expediente llegan a conclusiones totalmente equivocadas y erradas invirtiendo las jerarquías de las normas ese es el planteo el planteo claramente es que se ha invertido la jerarquía normativa donde se ha invisibilizado la convención americana gracias señor jenkins si la sentencia continúa vigente en su encubrimiento y el estado se niega a investigar señor jenkins muchas gracias porque este caso es imprescriptible señor jenkins entonces toda la publicación del estado queda sin efecto lo hemos entendido lo hemos entendido señor jenkins lo hemos entendido el tiempo está acabándose vamos a pasar la palabra a la digna representación del elustre estado argentino también por tres minutos muchas gracias señor jenkins gracias presidente un breve comentario sobre lo que dijo recién el señor recordar que el informe de admisibilidad claramente no prejuzga sobre el fondo lo cual no tiene ningún sustento jurídico lo que acaba de decir y por otro lado recordar de que no se entiende a qué se refiere el señor con condena anticipada estamos hablando de una absolución respecto de lo que decía el comisionado entendió bien con matiz algún matiz la posición del estado el estado ha dicho que lo vinculado con el proceso penal ha devenido abstracto en función de la puesta en libertad de la resolución por vías de los mecanismos judiciales locales esa discusión ha devenido abstracta y los eventuales perjuicios que el señor Jenkins dice haber padecido transitaron por un proceso contencioso administrativo que fue rechazado sencillamente porque estuvo mal argumentado se argumentó sobre la base de un error judicial y la justicia entendió que no hubo error judicial eventualmente podría haber optado por otro camino especialmente quizás estándares interamericanos que él argumenta aquí pero que no fueron expuestos en esa demanda es decir la demanda fue mal sustanciada y por eso los eventuales daños que Jenkins dice haber padecido por su prisión preventiva no fueron objeto de ninguna clase de indemnización pecuniaria respecto a esas otras preguntas presidente con su venia la doctora López Hualde y luego el doctor Ramiro Badía muchas gracias si para dar respuesta a la pregunta de la secretaria ejecutiva adjunta relacionada con el proceso de investigación administrativo de los fiscales sintéticamente esas actuaciones dan cuenta de que los fiscales señalaron un error material en la transcripción de los cassettes al acta prevencional quedó acreditado efectivamente la diferencia existente entre la grabación y el acta prevencional que transcribía las escuchas y se señaló que esto había obedecido un error material la Procuración General de la Nación consideró además para no imponer un reproche funcional a los fiscales que si bien esas escuchas habían sido consideradas como un elemento de cargo había sido utilizada como un medio de prueba no concluyente dentro de un contexto de indicios que llevaron a los estados funcionarios a solicitar la elevación a juicio del señor Gabriel Jenkins Sí, con respecto a la orden de presión preventiva sí, tengo entendido que estuvo basada en la obstaculación de la investigación y el peligro de fuga del eventual imputado distinto es la escarcelación la solicitud de escarcelación que sí la ley interpretaba en aquel momento que en los casos de delitos relacionados con el narcotráfico no eran escarcelables esos por carácter internacional y complejo de los delitos que podía claramente afectar la investigación y generar el peligro de fuga disculpe entonces la pregunta sigue si por la determinación de la posible existencia de un determinado delito no es posible ninguna medida a no ser la prisión preventiva entonces por definición no no sería necesaria la evaluación ni del riesgo de fuga ni de la obstaculización o sea si determina tal crimen prisión preventiva entonces no hay evaluación del riesgo individualizado o de obstaculizar o de fuga o entiendo mal una cosa es el la orden de prisión preventiva que si se evalúa y otra cosa es el pedido de escarcelación posterior si está ordenada o sea se ordena la prisión preventiva evaluando el peligro de fuga y el la obstaculización de la investigación pero luego eso se evalúa al momento de ordenarse la prisión preventiva pero luego si se solicita la escarcelación habiéndose evaluado eso no se no se concedía en aquel momento eso lo establecía la ley 24 390 y sigue vigente en esos términos o no fue modificada la ley y tengo entendido que no recuerdo exactamente me tendría que fijar porque hay otra ley relacionada a la prisión preventiva que en el punto a las escarcelaciones con relación a los delitos por la relación con el narcotráfico la ha declarado inconstitucional a la corte y suprema bueno complementariamente presidente por digamos el escaso tiempo disponible que tenemos nosotros tomamos su invitación a responder también por escrito porque ha habido un desarrollo jurisprudencial importante respecto a las materias que ha abordado el doctor Ramiro Badía de manera tal que en el plazo que fija la comisión nosotros vamos a elevar un informe complementario y además hay que dar la causa adelante para ver naturalmente cómo fue la resolución y los detalles evidentemente muchas gracias a las dos partes en un periodo de 30 días ofrecemos a las dos partes tiempo para hacer sus observaciones y comentarios referentes a los temas levantados en esta audiencia la cual con esto se da por concluida ¿no?